En Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. Voceros del sector lechero y papicultor sostienen que parte de la crisis que está a punto de llevarlos a la quiebra tiene mucho que ver con el TLC firmado con Estados Unidos. Además denuncian que hay productos que están entrando a Colombia desde Argentina y Ecuador. Consultamos a algunos expertos para analizar la realidad sobre este tema. Los campesinos se quejan por los efectos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y acusan a este pacto de estar llevándolos a la quiebra. Pero otras son las denuncias que hacen. A partir de esa problemática del TLC, eso nos viene acabando a nosotros. Usted me contaba que también están preocupados de leche que llega de otros lugares del planeta, por ejemplo de Argentina, llega leche, ¿eso les está afectando? Claro, eso nos afecta totalmente porque llega a bajo costo y nosotros para producir un letro aquí, en nuestro país Colombia, nos están en el alza alrededor del costo de 900 pesos y nos están pagando a 600 pesos. Los voceros de los campesinos aseguran que productos como la leche ingresan al país desde Argentina y la papa desde Ecuador, a muy bajo costo. Noticias Caracol consultó si esto tiene que ver algo con el TLC. En este momento no podríamos decir que la afectación es directamente por el TLC o por los Tratados de Libre Comercio que están firmando. Hay que tener en cuenta un segundo factor y es el tema de lo que es el contrabando o el ingreso sin controles. Aunque otros analistas sí asocian el problema de los campesinos con el TLC con Estados Unidos. Eso es efectivamente posible porque el TLC se hace en este caso entre Colombia y Estados Unidos, prima facie, pero en segunda instancia es con las grandes multinacionales de alimentos, por ejemplo. Para el economista Ricardo Arguello los efectos del TLC no se sienten aún, porque el tiempo que lleva de vigencia aún es muy corto. Pero esa crisis de rentabilidad no se le puede achacar al desarrollo del TLC con Estados Unidos. Además señala que la desgrabación arancelaria para la entrada de productos agrícolas desde Estados Unidos se pactó a largo plazo. Y varias organizaciones sociales entre las que se encuentra la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, le pidieron al presidente Santos que establezca una mesa nacional con el sector campesino antes de convocar lo que el primer mandatario llamó el Gran Pacto Nacional para dar solución a la crisis estructural que vive el agrocolombiano. El pasado viernes en su encuentro con los gobernadores y alcaldes del país, el presidente Juan Manuel Santos anunció... La iniciativa de crear un gran pacto nacional por el agro y el desarrollo rural. Todos también somos conscientes de las necesidades de los campesinos, de la crisis estructural que vive el agrocolombiano. Y hoy varios movimientos sociales entre los que se cuentan la CUT y la Mesa Agropecuaria y de Interlocución le respondieron al presidente. Proponemos que antes de ser convocado este acuerdo nacional o pacto nacional, como lo ha llamado el presidente Santos, se convoque a una mesa nacional de negociación, repito, para evacuar de manera urgente las exigencias que han hecho los campesinos, las mismas organizaciones sociales pidieron un lugar en el Gran Pacto Nacional que, según el presidente Juan Manuel Santos, será fundamental para la búsqueda de la paz en Colombia.